...está en línea, oficial, militar, argentino, veterano de la guerra de Malvinas, que fue jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre el 4 de noviembre del 91 y el 10 de diciembre del 99. Tras el término de su carrera militar, se desempeñó como diplomático al servicio de la Argentina, fue embajador en Colombia y también en Costa Rica durante los gobiernos de Néstor y Cristina y estoy hablando de Martín Balsa. Buen día, ¿cómo le va a Alberto Trombeta, Fernando Salino, lo saludan? ¿Cómo está? Buenos días, Alberto. Mi más respetuoso saludo para usted y para toda la audiencia. Para mí también, del mismo modo. ¿Cómo está llevando la cuarentena, Balsa? Bueno, no creo ser ninguna excepción al respecto. Y estando en un grupo de riesgo, tengo que cuidarme, como nos tenemos que cuidar todos y respetar los protocolos que permanentemente nos informan por los distintos medios. Tenemos que tener en cuenta que es un agresivo jamás previsto en el mundo, y por consiguiente en la región y en nuestro país. Este es un agresivo, un enemigo, diría yo, invisible, letal, que atraviesa fronteras y que es muy democrático. ¿Por qué es muy democrático? Es porque ataca a todos, al más encumbrado, a un presidente, a un primer ministro, o al más humilde de los hombres. Por eso creo que tenemos que respetar a quienes tienen la responsabilidad en estos momentos de conducir el país en este inédito drama que estamos viviendo. Es mi opinión. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Martín Balsa, Fernando, y se me ocurría preguntarle cómo ve las acciones que se han tomado de parte del gobierno, del gobierno nacional, de Alberto Fernández, cómo ve la actitud que ha tomado desde el punto de vista institucional el gobierno en relación a esta pandemia. Bueno, yo la comparto plenamente. Plenamente. Yo creo que en este momento todos, todos, tenemos que valorar a quienes tienen la responsabilidad de conducir el país, como dije, ante este agresivo jamás previsto. Entonces tenemos que, en estos momentos, actuar todos juntos, porque el único, quienes van a ser beneficiarios de eso son los habitantes de nuestro país. Y tendríamos que ser, en mi opinión, muy prudentes, cosa que a veces por los medios de comunicación, no sé si hubo una aprecia que hay algunos pocos sectores que puedan no comprender o a esto. Yo soy muy respetuoso del disenso, pero también soy muy respetuoso y creo que hay un gran ausente, particularmente en este momento, para comprender este drama, por parte de muchos, porque parecería, no digo que esto sea, pero como todos tenemos opiniones, yo respecto a las opiniones de todos y tengo una, tengo que tener en cuenta algo que a veces ha sido una constante en la política argentina, no de ahora. Esto viene desde el principio, diría yo, particularmente desde mediados del siglo pasado, de mediados de la década del 50 del siglo pasado, a veces parecería que en el nacional político, puedo estar equivocado en lo que digo, quienes no tienen la responsabilidad de gobernar, buscan el fracaso de un gobierno, quiero ser muy claro en esto, en una opinión muy personal, quienes no tienen la responsabilidad de conducir una tarea ejecutiva, parecería que buscan el fracaso de un gobierno y no su éxito. Eso constituye, en mi opinión, una muy peligrosa miopía política. Yo no soy político, ¿eh? ¿Por qué una miopía política? Porque en última instancia, el éxito de un determinado gobierno que eso oficializa, es un beneficio del país y también podría ser un beneficio el día de mañana, tanto para los que, para todos, para la oposición y aún para el fuego amigo también, ¿no? Pero más o menos la oposición, para una oposición que tendría que ser seria, madura, necesaria, y que en la alternancia democrática, el día de mañana, una determinada oposición puede llegar a ser oficialismo. Entonces le conviene recibir algo y luego apoyarse en eso para seguir adelante. En síntesis, el recuerdo de décadas, de lastres, de equivocaciones, debería ser necesaria para todos nosotros, ser fuente de aprendizaje, fuente de cultivo, de nuestros mejores valores, para tratar de construir el futuro que todos tenemos y que no se repitan los errores del pasado y que ya también del presente, ¿no? Bueno, estamos hablando con Martín Balsa, Fernando lo tenés en línea, Martín Antonio Balsa, general, jefe del ejército durante el año, durante casi una década. Usted está pidiendo una grandeza que indudablemente nosotros los argentinos, sobre todo aquellos que tienen algún rol institucional o algún rol partidario, parece no tener. Yo comparto plenamente, digo, hasta sería conveniente para aquellos que son oposición, que las cosas al que es oficialismo le fuera realmente bien, porque eso, si eventualmente le tocara gobernar, facilitaría las cosas, pero no pasa. Fernando, lo tenemos en línea, Martín Balsa, si te ocurre alguna reflexión o algo que le quieras preguntar. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta de la que le pido disculpas por la amplitud de la pregunta, pero me gustaría aprovechar... Usted amplíe todo lo que quiera, Salino, usted está en condiciones de hacerlo, hágalo, por favor. No, me gustaría que nos dijera cuál piensa usted que va a ser el rol de las Fuerzas Armadas en el futuro en la Argentina. Dicho de alguna manera, ¿a qué se van a dedicar? ¿En qué cosas? Porque ahora en pandemia estamos viendo un aporte que la sociedad juzga como interesante en muchos sectores, están supliendo algunas falencias y están prestando algunos recursos más que interesantes. Pero en el futuro, digamos, con pocas hipótesis de conflicto, o por lo menos hasta donde uno alcanza a conocer sin ser un experto, ¿a qué se van a dedicar? ¿Cuál va a ser en el futuro el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Yo aprecio también, voy a tratar de darle una respuesta. La misma misión que tienen todas las Fuerzas Armadas del mundo y de la región, pero vamos a concreto a lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, ¿por qué existen? Es la primera pregunta. La primera respuesta que tendríamos que dar a la pregunta es ¿por qué existen las Fuerzas Armadas? No me permito responder que existen porque existe el Estado Nacional. Y ese Estado Nacional tiene intereses, tiene objetivos vitales a proteger, que ningún organismo internacional o multinacional puede garantizarlo de manera confiable. Los países, por más amantes de la paz que se declaren, como somos nosotros, no deben soslayar amenazas latentes, hoy quizás no visibles, pero latentes, eso constituiría en mi opinión una omisión injustificable, un absurdo, un desconocimiento de la historia y de un incierto contexto internacional actual. La misión esencial es la de constituir un elemento de carácter disuasorio, disuasorio, es decir, para decir, señores, yo tengo esto, si a mí me agreden, yo puedo emplear esto para defenderme. Por eso digo disuasorio en el marco específico de cada fuerza en el nacional conjunto en defensa de los intereses estratégicos vitales de nuestro país, que los conocemos. Deben necesitar dos o tres, nada más. Una Patagonia vacía, joyas de materias primas, totalmente despobladas e indefensas. Un litoral marítimo, 6.000 kilómetros de costa, totalmente desprotegido, donde estamos sometidos al accionar de flotas que a diario extraen nuestra riqueza. Uno de los más importantes es acuíferos, el acuífero guaraní, de agua dulce del mundo. Para eso están las fuerzas armadas. Y tienen una misión, como ustedes han citado recién, misiones supletorias, secundarias. Participar, como lo están haciendo, participar en misiones de paz en el marco de las naciones unidas. Hemos participado más de 10 misiones. En el ejército no más en la época mía y todavía siguen. Misiones de paz han pasado 15.000 hombres por esas fuerzas de paz. En la Antártida, el apoyo científico a la actividad en la Antártida. El apoyo al que no es el medio ambiente, lo hacemos siempre. El apoyo a la comunidad entre dramas como el que estamos viviendo. Esas son misiones supletorias que las fuerzas armadas lo hacen. A pesar, a pesar de que desde hace décadas, nuestro país carece, desde hace décadas, de un real sistema integrado de defensa nacional en torno a claras definiciones y objetivos para las fuerzas armadas. ¿Esto en qué se concreta? Prácticamente en un virtual estado de indefensión. Se concreta en la obsolescencia del material y armamento, en un despliegue de estructura y dimensionamiento desactualizado, una desinversión por demás notorias. Tenemos menos del 1% del PBI, el más bajo de las fuerzas de Latinoamérica. Entonces, tenemos que tener, porque es uno para, en última instancia también, el instrumento militar es un factor importante. Y a mí es decisivo para una negociación. Negociación, no hablo de guerra. Yo conocí la guerra. La guerra es la inutilidad más grande que existe, es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Pero nadie ha renunciado. Ah, pavada de definición acaba de dar, ¿eh? Pavada de definición acaba de dar. Eso lo tengo que... Grábanmelo, por favor, ¿sí? La guerra, ¿me puedo repetir eso, por favor, que me interesó? ¿Sí? Para mí, para mí, ¿no es cierto? Es algo totalmente inútil. Es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. Pero tenemos que tener fuerzas disuasorias para cuidar lo nuestro. Claro. Para poder decir, a veces, en una negociación, poder decir sí o decir no. No. Es decir, nadie puede negociar seriamente en cuestiones esenciales para el Estado, que las conocemos todos, sin renuncia a ser fuerte. Pero no a ser fuerte para agredir, sino para defender lo que tenemos. Cuidado que cuando lo perdemos, el día de mañana, nuestra sociedad va a pedir revisión de cuentas a los responsables. Por supuesto. Que los responsables de las Fuerzas Armadas es el nivel político, ¿eh? Porque nuestras Fuerzas Armadas actuales, y diría yo, desde el 3 de diciembre de 1990, han dado muestras de estar subordinadas a las autoridades civiles. Claro. Respetuosas del sistema republicano. La Constitución Nacional prescribe claramente las atribuciones que tiene el Poder Político, particularmente el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, el Poder Legislativo. Balsa, siempre le quise hacer esta pregunta. Usted en el año 95, en la tele, habló de la responsabilidad del Ejército por violaciones sistemáticas de los derechos humanos realizados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar. Y ordenó, y a partir de ahí mi reivindicación eterna hacia usted, desobedecer las órdenes inmorales que pudieran darse en el futuro. ¿Sí? Una enunciación que indudablemente generó en su momento, bueno, un enorme revuelo, lo sigue generando, digo, ¿se arrepintió de eso? ¿O en el tiempo todo lo que pasó después o de vino después lo reafirmó? En cuanto al concepto global, ¿no? No, no. Por principio, yo no me he arrepentido nunca y sigo diciendo exactamente eso. Y no lo hizo Martín Balsa. Y yo tenía que hacerlo porque era el jefe del Ejército. Pero hasta ese momento nadie había dicho lo que dijo usted, ¿sí? No, no, bueno, no me importa. Lo que me importa decir es que fue un mensaje institucional del Ejército argentino. Y no ha sido modificado. Pero yo pido que a veces cuando se analiza ese mensaje, hay que hacerlo pensando el momento en que se dijo. Todos los responsables de lo que usted acaba de decir, de esa sangrienta dictadura, en ese momento, ese martes 25 de abril de 1995, todos los responsables, militares y civiles, ¿eh? Estaban todos indultados desde octubre de 1989 por el Poder Ejecutivo Nacional. Indultados. Por eso hay que analizarlo con la hermenéutica del momento. Fue un mensaje institucional. Más que necesario. Fernando, ¿algo que quieras preguntarle a Balsa o decirle? No, no, yo valoro muchísimo y entiendo lo que... la transmisión de esta idea de institucional y creo sin duda que fue un aporte muy grande a la democracia que hoy tenemos. Imperfecta, con muchísimas cuestiones que debemos corregir, pero sin duda mejorada respecto de lo que fueron aquellas situaciones que ustedes describían. De manera que hay un respeto muy grande y un reconocimiento a esa frase que no hace más que expresar una actitud que resultó muy útil para la construcción democrática. Sin duda. Balsa, se habla mucho de nacionalismo. Si usted me tuviera que definir... ¿Cómo? Se habla... digo, últimamente hablamos mucho de nacionalismo. Más allá de que estamos en un problema globalizado, el nacionalismo se nos cae permanentemente de la boca. Digo, ¿cómo define el nacionalismo usted? Bueno, debe haber tantas definiciones... Bueno, pero por eso yo le pregunto la suya. En nuestro país. Mire, yo siempre decía que nunca entendí, en el ejército, estuve 48 años en el ejército, los últimos ocho como jefe de la fuerza, que decía, no, es que hay oficiales, oficiales nacionalistas y otros que son liberales. Yo no sé, no sé quiénes eran los liberales y quiénes eran los nacionalistas en el ejército, porque sí les puedo decir que había oficiales y suboficiales respetuosos de las instituciones republicanas, respetuosos de la Constitución, de las medidas y de los circunstancias, en fuegos por sectores políticos, empresariales, sindicales, algunos medios de prensa, limaron la disciplina interna y el orden a los cuarteles y se mimitizaron, hicieron un coltler de cuestiones políticas, de cuestiones ideológicas, de cuestiones religiosas, mezclándolas con un tinte militar. Ese coltel explosivo nos condujo a seis lamentables golpes de estados cívicos militares, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, cuatro de ellos, y corrompió las Fuerzas Armadas para terminar con ese lamentable autodenominado proceso de reorganización nacional, que en respuesta a una agresión evitó combatirla aplicando toda la fuerza del orden jurídico vigente, no la aplicó, pero también se alejó de elementales principios morales, éticos y hasta religiosos. Usted fue embajador en Colombia y Costa Rica, durante el gobierno de Néstor y de Cristina, es decir, ¿qué rescata, digo, de ese rol que más allá de que tiene que ver con la representación argentina, también tiene un rol político porque uno lo puede vincular con eso? Digo, ¿qué le quedó de su vínculo con Néstor Kirchner y con Cristina? Bueno, en principio he estado ocho años, como usted dijo, bueno, ocho años en Colombia y casi cuatro en Costa Rica. Mi reconocimiento al presidente y a la señora presidenta por haberme confiado tan importantes cargos. Traté, dentro de mis limitaciones, de cumplir y responder a la confianza que se me dispensó. Estuve ocho años. Quienes pueden juzgar mi desempeño como embajador son los gobiernos ante los cuales representé... En realidad lo quería involucrar políticamente, Balsa. Lo quería involucrar políticamente, ¿sí? Quería que me diera alguna definición sucia. Pero usted quiere involucrar políticamente a alguien que no es un político. Y bueno, pero todos tenemos... Yo fui y nunca tuve ningún condicionamiento para que yo tuviera problemas de cumplimiento de discusiones por parte ni del señor presidente Kirchner ni de la señora presidenta Cristina. Nunca lo tuve. Al contrario, me dieron amplias facultades dentro del marco diplomático... No, pero yo se lo preguntaba en este sentido. Escúcheme, y esto dicho con todo el respeto que... Digo, usted vota, como votamos nosotros, ¿sí? Digo, usted vota, va a votar. Digo, no sé si votó o no votó, pero digo, porque podría no haberlo... Siempre votado. Por supuesto, como ciudadano argentino... Bueno, y uno, desde el momento que vota, de alguna forma también se involucra, digo, más allá de que es un deber cívico. Por eso... Yo no creo que es interesante saber por quién votó. No, no, sí, sí, para... No, perdón, voy a hacer una encuesta acá. Fernando, ¿a vos te interesa saber a quién votó Balsa o no? Sí, pero descuento, descuento por quién votó. Pero claro, tiene que haber votado el peronismo, por supuesto, pero digo, más allá de eso, de lo que nosotros inferimos... El voto es universal, secreto y obligatorio. Claro. Yo cumplo con eso. Voté, porque es para todos, es secreto, creo que a nadie le puede interesar. No, no, no. Y el obligatorio ya no, para mí. No, perdón, perdón, Balsa. No, no, sus opiniones son válidas siempre. Usted dice, yo voté a tal persona, bueno, quiero que sepa que usted está hablando y acá hay un montón de gente y está todo el mundo atento de lo que usted está diciendo, ¿sí? No es una palabra cualquiera. ¿Sabes cuándo me recibí yo? Sí. Yo creo que si viene el año 1955. Sí. Le cuento dos anécdotas personales muy breves. Sí. Y que ustedes, o los que escuchan, a lo mejor no van a estar satisfechos con lo que les digo, pero creo que es importante. Y siendo cadete en el primer año del Colegio Militario de la Nación, en 1952, un sábado, un sábado, el sábado 26 de julio de 1952, falleció la señora María Eva Dorte del Tenor. Sí. Días después, dice dos guardias, que se realizó en el Consejo Deliberante, en el entonces Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos dicen la CGT, no. Yo hice igual de ahí. Fue la primera vez que lo vi, la señora, porque cada 20 minutos se cortaba el acceso al público y uno podía moverse, porque estábamos firmes con lo que hicieron. No, claro. Fue una preciosa congoja del pueblo argentino. Días después, la última noche, o las dos últimas noches a ella, la velaron en el Congreso, porque el velatorio fueron ocho o nueve días. El cortejo sale del Congreso por Avenida de Mayo. Me tocó también integrar el cordón de honor. Así que eso me marcó de ver en la congoja y lo que el pueblo piensa de alguien que ha tenido una actuación relevante. Siendo cadete cuarto año, cuatro años después, estaba en retiro, la acepté el retiro volviendo al colegio militar. No sé por qué había salido. Era cadete cuarto año, el último año. Era un día que le hizo, escuché, escuchamos al subir, alguien que dijo, qué truenos que hay. Llego al colegio militar a los 40, 45 minutos, y ahí me entero que estaban bombardeando Plaza de Mayo. Al día siguiente, parte del colegio militar, la batería anterior, donde yo estaba, viene para ocupar una posición ahí en la costanera sur. Vi la ciudad bombardeada, particularmente la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno, el Ministerio, entonces era de Economía, y así yo. Más de 300 muertos, un número muy, muy superior de heridos, armas de la patria bombardeando a un pueblo inerme. Qué odio, qué odio tuvimos, existió para eso. Y ese odio, lamentablemente, a veces, en crocúsculos, en algunos, muy cortados, yo lo aprecio actualmente, lamentablemente, eso no es cristiano. Sigamos con el odio, ¿no es cierto?, y nos va a ir, no como nosotros queramos. Pero, este, le he dado, es decir, lo que me marcó en mi vida desde cadete, y que luego lo fui conociendo en detalle por muchísimas causas. Balsa, le quiero agradecer muchísimo que nos haya atendido, ha sido un lujo la charla con usted, y le mandamos un gran abrazo. Gracias, eh. Muchas gracias, y mi más respetuoso saludo, nuevamente. Gracias a todos ustedes, y mi respetuoso saludo a toda la audiencia. Gracias.